Hola, jugones y nórdicos e imperiales, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí con nuestra chica y estaba un poco flipando de donde estábamos porque, a ver, esto es lo típico, ah, que tengo cosas, es verdad, bueno, tranquilita, eh, vamos a pillar esto, esto, esto es lo típico de los hoteles cuando van, ¿no? Que te pillas siempre las toallitas y esas cosas, porque yo no pillo nada, el jabón, las cremas de mano, yo qué sé, cosas así, ¿no? Bueno, yo no me pillo nada y, hey, buenos días, ¿cómo estamos? Vale, estamos en Ventalia, recordemos, hemos dormido, por cierto, que yo soy capaz de no haber dormido, son las 2pm, eh, sí, hemos dormido, ¿no? Vale, pues vamos a visitar al herrero, que es lo que tenemos pendiente y vamos a hablar porque estamos en Ventalia, como digo, a ver, las energías de los seres vivos, eso es Meridia, el príncipe Daedrico, lo de los Daedrico todavía no lo entiendo, si son realmente dioses o personas muy poderosas, no lo entiendo del todo, pero están considerados como dioses, ¿no? Al fin y al cabo, la montaña más alta de toda Tamlin es Garganta del Mundo en Skyrim, los solitarios barbas grises viven cerca de la cima en el antiguo monasterio de Alto Rothgar, ¿vale? Si es la única forma, no he leído eso. Total, ¿eh? El garito en la esquina, vale, vale, no me lo has dicho, claro, porque si no te revientan, ¿no? Buena, gracias, nórdica, es nórdica, ¿no? O sea, rubia, blanquita, eh, tío, nórdica, o sea, está claro, ¿no? Está sin manga, o sea, no tiene frío, está cayendo la de Papá Noel y, madre mía, no tiene nada de frío, pero bueno, esto sigue un poquito bugueado, yo le pongo las luces. Soy el cocinero del salón, el calor de la vela. Vale, ¿el calor de la vela era ese? No puedes limitarte a lanzar troncos grandes al fuego, también tienes que poner a mí. Claro, 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 obviamente, de poco, o sea, tienes que poner de todo un poco, ¿no? Vale, aquí tenemos... Mira qué colores. Sí, ¿eh? Lo flipas con la mágica y mis colores. Vale, voy a hablar con esta peña, mira, tiene por aquí pinturitas y tal, qué guay. Bueno, voy a hablar con este señor o señora. Pues sí. No sé si lo vas a conseguir, crack. Oengul Junke de guerra. Oengul, tienes un nombre... Yo creo que ese nombre no te favorece, ¿eh? El herrero del castillo, ¿qué tal es tu acero? Tienes la... a ver, primero la venta, que tengo que vender cosas. O provocar daño. Vale, voy a vender cositas, anda, voy a venderte cositas. Mira, teníamos armadura de cuero. Esto lo puedo vender a superior. Ah, no, claro, a superior, no, por favor. La de cuero normal y corriente, a superior creo que la tengo equipada, se supone. Aunque creo que no. La que tengo ocupada es la de seductor... ¿Cómo? La de seductor oscuro. Esta, esta mola, ¿no? O sea, esta mola un montón. Vale, ah, no, la que tengo es la élfica. Claro, mira, 54 de armadura frente a 59. Lo bueno es que esta la puedo ya mejorar. Y pesa 4, además. Es increíble. Vale, la de cuero, de momento, mira, la voy a vender porque me ocupa peso. Lo que pasa es que vale 74. Sí, venga, la voy a vender. ¿Por qué no? Bueno, luego, tenemos aquí la armadura de seductor. Esta me la voy a quedar porque la voy a coleccionar. Las botas, tengo demasiadas botas. Esta sí que voy a vender unas 5. Boom. Y además vamos a ver lo del valor peso. No, vamos a poner aquí lo del peso. El escudo enano, por ejemplo, lo quiero. Pues para ti. La armadura, sí, hemos dicho. Las botas nórdicas antiguas, no las quiero realmente. El yelmo, el escudo este, sí que los quiero. El escudo élfico también lo tengo. ¿Cuál es mejor? Bueno, da igual un poco. Yelmo nórdico antiguo. Ostras, qué guapo, ¿no? Este igual me lo pongo ahora. Y luego por lo demás, tengo yelmos. Tengo dos, así que vendo dos. Me gustaría ver también las botas. Guantaletes de... Madre mía, tengo 7, chaval. Vale, antes de eso voy a ver las armas. Porque, como digo, me interesa más el quitarme el peso. Por ejemplo, tengo aquí un hacha oscura. El hacha está... Me cago en todo. Vale, el hacha está... No está mal. Me recuerda a Batman. Batman... Tino, ni, ni, ni... Batman... Bueno, no me se la da la musiquita. Estoy por venderla. Además pesa 22. Y luego tengo esta que sí que no las quiero. Así que mejor vendo esta. Además es más baratilla. Y así puedo vender más cosas. Más oscura. Pesa 15. Así que vamos a vender un par. Y... 168 y 166. Si está clavada. Pues vamos a vender otra. Y ya tengo un poquito más de... De peso, ¿no? De 330 a 355. O sea, voy bastante justito. Vale, vamos a hablar con él a ver qué tiene. Porque a lo mejor tiene algo que me interesa y le podemos comprar, ¿no? Mira qué arma durón tiene aquí pesadísima, ¿eh? 38 de peso. Luego por aquí tiene un hacha de combate. A sobre 15 puntos de magia. Lo que me interesaría serían cosas de equipamiento, yo creo. Tenemos aquí un arco... Un francotirador enano, chaval. Mira lo que cuesta. Y es francotirador porque tiene aquí unas miras súper guapas. Además necesitamos arcos con mira. Eso es importante. Luego por aquí, ¿qué más tenemos? Le vamos a comprar cosas. Eso está claro, ¿eh? Le vamos a comprar cosas. Lo que todavía no sé es el qué. Mejora la discreción un 15%. Ojo, cuidado. Pero ya tengo unos brazaletes, ¿no? Que me mejora eso. Así que, vale. Pues voy a pedirle seguramente un poquito de lingotes. ¿Por qué? Pues porque vamos a mejorar lo que vendría haciendo. Ah, déjame el banco de trabajo, anda. Eorlun es mejor que tú. O sea, a ver, Eorlun, ¿sabes? Tiene un nombre ya súper mejor. Armadura de sector. La armadura no sé qué tal. Y yo, es que es como muy... ¿Sabes? Es como muy chula. Eso sí, lingote azogue. Ok. Claro, podríamos vestirnos así tal cual. Filmo nórdico antiguo también me mola. Vale, vamos a probarnos primero cositas. Y luego vamos a hablar con el guiar de carrera blanca. Así que, vamos a ello. Tenemos aquí lo que vendría siendo la armadura élfica. Y necesito adularia refinada. Y como ven, nos mejora a 66. Que no está nada mal. Adularia refinada. Vale. Y este, 66. Buah, chaval. Es que es muy bueno, eh. Es que es muy bueno. Vale, vamos a hacer un pase de modelo. Que es que, además... Ahora mismo no sé qué tenemos puesto. No sé si tengo equipado ya algo. Vamos a verlo, hombre. Vamos a verlo. A ver, primero, esto. Armadura de sector oscuro. Ahora... Hola, chaval, lato. Pero bueno. Pero bueno. Bueno. Estoy llena de nieve, eh. Estoy llenísima. Las botas me las quiero quitar ya. Así que, vamos a ponernos todos con seductor. Porque somos seductores. Y además me han volado. Vamos a pillar... Puedo pillar esto. Las botas. Ok. Puedo pillar... Además es armadura ligera. Lo cual me viene de perlas. El escudo. También me voy a poner todo escudo, ¿sabes? Me lo voy a poner en favoritos. Los guantaletes y demás. Me los pongo también, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Tal cual. El yelmo. Uh, chaval. Pero si somos una princesa del mar oscuro. Eh... Ojo, ¿eh? Ojo. Ostras, chaval. Pues está bastante chulo. Con la tontería. Y yo. Está bastante chulo con la tontería. Y como somos nórdica no pasa más frío. Porque somos la puta ama. Vale. Eh... Más cositas. A ver, yo tenía aquí una curiosidad. Y era con el casco. ¿Vale? Era el casquito. A ver si lo veo por aquí. Aquí el yelmo. Tenemos un yelmo nórdico. Mira este como mola también, ¿eh? Este está muy guapo. Será peor. Pero... Creo que ya las voy entendiendo. Pero el oricalco me confunde. El oricalco es que tiene lo suyo, amiga. Vale. Es un aprendiz. Entiendo. Vale. Eh... Nos podemos quedar con esta o con esta. Eh... Vamos a ponerla... Esta de aquí. Porque es más... ¿Sabes? No entiendo lo de 17. ¿Por qué pone aquí 17 de armadura? Ah, es armadura pesada. Además. No, no, no. Nos ponemos esto así. Ah, esto es porque nos mejora al tener el set completo, ¿no? Con el tema este de la armadura, ¿no? Vamos a aumentar un poco la salud también. Ahí está. Eh... Porque... ¿Cómo tenemos entonces lo de la armadura ligera? Yo voy a ir full armadura ligera, ¿eh? Lo más seguro. Vale. Conjunto. Y luego tenemos caminante de los vientos. Que no estaría mal, ¿eh? Este estaría bastante guapo. Y soltura y lástima. No pesará nada. Vale. Y este es el que tenemos. Lo veo. Un 25 de bonificación a la armadura. Que no está nada mal. O sea, ahora mismo... Dejáselo a los orcos. Estamos bastante bien. Muy bien. Tiene sentido. Es un metal muy enrevesado, de todas formas. Exacto. Exacto. Vale. Vamos a mejorar las cosas, entonces. No sé si tengo... Ostras, es que claro. Tengo un hacha, tío. Un hacha dos manos. Lo que no tengo es arma, creo. Bueno. Vamos a ver las cosas que podemos... Yo, es que esto me parece un poco chetado. Pero vamos a hacerlo. ¿Qué cojones? Vale. Botas oscuras. Vamos a mejorar todo. Vamos a mejorar todo. ¿Qué cojones? O sea, las cosas como son. Todo. A mejorar todo lo que puedo. Guantanetes también. Vale. Y ahora quedaría el yelmo... ¿Qué yelmo? Este yelmo de piedra es feísimo, ¿no? Aunque creo que no quedaba mal en la cabeza. Vale. Me falta... Me falta algo, ¿no? Seductor. Aquí está. Me faltan las botas. Y me falta... No, creo que las botas... Las botas están mejoradas, ¿o no? Ah, no. Está ya mejorada. Pone ya superior, ¿sabes? O sea, el siguiente level no sé cuál sería, pero... Pero tal. Me falta el yelmo. El yelmo que me mejora bastante. Lingote de asoge. Vale. Vamos a pillar el lingote de asoge. Y para la armadura élfica... Que sería exquisito. Adularia refinada. Asoge, entonces... ¿Qué hemos dicho? Eso. Lingote de asoge. Y adularia refinada. Lingote de asoge. Y adularia refinada. Vale. Y mientras tanto, por aquí, ¿qué tenemos? A ver, a ver, a ver. Tenemos el azote de ortigas. Que lo podemos mejorar. Arco imperial. También estaría bien mejorarlo ya. Arco oscuro. Lo que pasa es que no tiene mira, tío. Entonces se me complica, ¿sabes? Pero 31 de daño, tío. Vamos a mejorar esto. Ahí está. Tenemos la de Ziri. Superior y exquisita. No la podemos quedar, ¿eh? A mí me gusta mucho esta. Así que la voy a mejorar de todas formas. Y luego tenemos la daga oscura. Que esto tiene que apuñalar por la espalda. Que da gusto. Y esta espada... Otro lingote de asoge. La vamos a pillar por hacer el... El paripé, ¿no? Pero a mí la de Ziri me gusta mucho. No la podemos poner de segunda mano, ¿eh? También. Venga, vamos a comprar eso. Lingote de asoge. Lingote de asoge. De asoge. Ahí está. Uno y dos. Y luego lo otro era... Lingote oricalco. No, ¿no? Oricalco, no. Lingote de asoge. ¿Y de qué era? No me acuerdo. De corindón, no. Voy a comprar uno de tal. Pero me parece que no lo tiene. Igual no lo tiene el pobre. Vale, vamos a venderle cosas. Vamos a aprovechar ahora, sí que sí. Y vamos a venderle, por ejemplo, en cuanto a armas... El tema del peso. ¿Veis que el hacha oscura y tal? Esto pesa 22. Esto pesa 15. Creo que esto sería lo suyo, ¿no? Venderlo. Por el tema de... ¿Cuánto tiene? 160 para 160. Son 330 y algo. Vale, podemos venderle una. Y podemos venderle otro. ¿Qué mal objetivo haciéndole perder 10 puntos? Es que esto lo podríamos también... Venga, sí. Esta hacha también mola, ¿eh? Podríamos ir con hacha. Espada oscura, vale. Pues ya nos hemos quitado un poquito más de peso. Venga, vamos a mejorar... Vale, la laga oscura. Uy, perdón. La espada oscura, ya la podemos mejorar. Espada oscura. Vale, la mejoramos. Sí, venga. Y arco oscuro, ¿qué pasa? ¿Que tengo tres o cómo va esto? No me he enterado. Pero bueno, vamos a mejorar el yelmo. Este no. Este sí. Ahí está. Y el tema del... De dónde está, tío. De la armadura elfeca era adularia refinada que no la tenemos. No sé si tendremos por aquí un horno. Mira, aquí está. A lo mejor podemos... Hacer algo, ¿no? Mineral de hierro. Tenemos lingote de hierro. Así que, perfecto. Vin. Y ya lo demás necesitaría... Lingote de Coridón. Ta, 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 ta. Malakita refinada era. Dos minerales de malakita, pues... Pues eso, que no tengo. Ah, es la verde. Es que, claro, esa es importante. Esa... Me acuestan. Parece que admiran mucho a Ulfric. No, yo creo que no. De hecho, él es la razón por la que decidí ejercer la herrería. Quiero forjar armas y armaduras para el ejército de capa de la tormenta. Para que maten a otros, ¿no? A otros nórdicos. O más bien nórdicos, no. A otros de Sky, ¿no? Que viven. Muy bien. Me parece bien, ¿eh? No es que me parezca lo más emocionante, pero... Cada uno ayuda lo mejor que sabe. Si un capa de la tormenta usa una de mis espadas para matar a un soldado imperial... Habré cumplido mi parte para liberar a nuestro pueblo. Creo que no han maturado. Suficiente. Sí, ¿no? Buen consejillo. ¿Y tú qué te cuenta? ¿Eres el herrero del castillo? Entiendo que sí. ¿Qué parezco acaso? ¿Una tabernera? No. Un tabernero. Mis palabras te afectan. Es solo que llevo mucho tiempo trabajando en la fragua. Claro. Intento enderezar esta espada. Normal. Normal. Porque, ¿qué tiene esta espada especial? El Jarl quiere que parezca un arma antigua. La reina suprema Freiris gobernó en Ventalia durante la segunda era. Y su espada era legendaria. Freiris. Habría sido preferible encontrar la espada auténtica en lugar de forjar una cópia. Pero nadie quiere arriesgarse a sacarla del lugar donde se encuentra ahora. Ojo, ojo, ojo. Si encontrases esa espada, Caminante, te estaría muy agradecido. Ojo, ojo. Busca la espada de la reina Freiris dentro del salón de Cromba. ¿La guerra te supone un buen negocio? Entiendo que sí, ¿no? Yo veo estos tiempos turbulentos como un negocio. Es un alagorde o no. Hombre, también. Para llevar a Ulfric hasta su merecida gloria, sería capaz de forjar un millar de escudos. Por los huesos de Sor. Puede que tenga que hacerlo. Puede ser. ¿Qué tal esto a cero? Tan afilado como el que puedas encontrar. Nah, no me lo creo. No, no me lo creo. Pero él tiene la buena suerte de trabajar en la forja del cero. Esos juegos tienen algo. Su acero es simplemente más resistente. Si es que eso tiene algún sentido. Puede ser la forja. Eso es verdad también, ¿no? No lo olvides. Que la forja... Al final las forjas se pueden calentar con corazones de Daedra y cosas así. Pero bueno. Vamos a hablar... Ya es hora, ¿no? De hablar con buen mercado, tú. Vamos a hablar ya con el Iyar de Ventalia. El... El señor este de... ¿Cómo se llama? Ulfric. Hola. Madre mía. Pero qué soldadas. Tenéis soldadas, ¿sabes? Qué soldados, ¿no? Qué soldados tenéis, ¿eh? Mírala, mírala. Otra más igual. Pero bueno. A tope, ¿eh? A tope. No hay igualdad de género porque no veo ningún hombre, pero... Todos mujeres, ¿eh? A tope. Ok. Vale. Palacio de Reyes. Vamos a ello. Vamos a ver a este señor a ver qué piensa de la guerra, por qué está interesado en la guerra. Que ya sabemos que es por... Qué guapo, ¿no? Es un auténtico nórdico. Atenderá a razones. Tú estés tan seguro. Hemos interceptado correos de soledad. El imperio está sometiendo a la guerra blanca a mucha persión. ¿Y qué quieres que haga? He pasado toda mi vida sirviendo a la guerra. No pretendo dejar de hacerlo ahora. Diga lo que diga el imperio. Ya lo sabe. Todos lo saben. ¿Cuánto vas a esperar? ¿Crees que debo enviar un mensaje más contundente a Balbooth? Sí, si por mensaje te refieres a una espada entre pecho y espalda. Ojo, ¿eh? Tomar su ciudad y dejar que la desgracia se cierna sobre él sería un mensaje más contundente, ¿no crees? Entonces, ¿estamos completamente preparados para iniciar esta guerra? Pronto. Sigo creyendo que es mejor que los mates a todos. Como hiciste con el difunto, rey Thorig. Lo de Thorig solo fue un mensaje destinado a los otros Jarls. Dios, qué chulada, ¿eh? El que se decidió ya de poder juntar con el apoyo de nuestros ejércitos. Estaremos listos cuando nos lo ordenes. La situación depende de carrera blanca. Si podemos tomar la ciudad sin derramamiento de sangre, tanto mejor. Pero si no... La gente te apoya. Me temo que todavía hará falta convencer a muchos. Que se mueran con sus falsos reyes. Llevamos mucho tiempo siendo soldados y sabemos cuál es el precio de la libertad. La gente sigue valorando sus opciones. ¿Qué queda de Skyrim que puedan perder? Deben pensar en sus familias. ¿Cuántos de sus hijos te seguirán en combate? Nosotros somos sus familias. Bien dicho, amigo mío. Dime, Balmar, ¿por qué luchas a mi lado? Sabes que te seguiría hasta el fin de Ovidian. Sí, pero ¿por qué luchas? Si no es por mí, ¿por qué? Moriría antes de permitir que los elfos dicten el destino de los hombres. ¿No estamos de acuerdo en eso? Yo lucho por los hombres moribundos que he sostenido en mis brazos. Por los hombres que han muerto en tierras extranjeras. Yo lucho por sus mujeres e hijos, cuyos nombres susurraron su lecho de muerte. Yo lucho por los pocos que regresamos a casa y encontramos nuestra tierra llena de extranjeros con rostros. Soy un gran estratega, pero Ulfric, escúchame. Cállate, coño. Los paisanos empobrecidos que deben pagar las deudas de un imperio demasiado débil para gobernarlos y que aún así los tacha de criminales por querer gobernarse a sí mismos. Yo lucho para que todas las guerras anteriores sirvan para algo. Yo lucho porque debo hacerlo. Tus palabras expresan los sentimientos de todos, Ulfric. Y por eso serás rey supremo. Pero el día en el que las palabras basten, será el día en el que los soldados ya no seamos necesarios. Hostia, eso también, ¿eh? Cuando amanezca ese día, estaré encantado de retirarme del mundo. Así es. Mientras, tenemos una guerra que planear. Yorlif, quiero que envíes un mensajero a los armamentos del occidente. ¿Con qué mensaje, señor? Voy a desviar a los hombres de Gar y de Hadrin para que se unan a él. ¿Es prudente, señor? Funcionará si podemos atraer desde el sur a los hombres de Ran y tenemos un poco de suerte. Por supuesto, algo que parece que no abunda mucho estos días. Ahora no estoy pidiendo consejo alguno, amigo. Tú envía el mensaje. Venga. Vamos, envíalo. ¿Te han enterado? No se han enterado, ¿eh? Ulfric. Hola. Solo los valientes y los locos se acercan a un Jarl sin haber sido requeridos. ¿Te conozco? Je. Ah, sí. Carne de cadalso, si no me equivoco. No, 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 no. Que los vele por ti. No, no, no. O sea, yo no quiero, a ver, yo no quiero luchar contra el imperio. ¿Qué cojones? Eh, y yo, ¿esto es increíblemente épico y guapo? ¿O qué pasa aquí? O sea, esto es increíblemente épico y guapo. A ver, a ver, voy a hacer unas, ¿sabes? Hacer unas capturitas, colega. Es que mira, tiene aquí como una especie de osos. ¿Sabes? ¿Tú te vas a quitar, porfa? ¿Te quita? ¿Colega? Malditos elfos oscuros. Supongo que no les habrás dicho que ahora tengo problemas mayores. Como los de todo Skyrim, por ejemplo. No se muestran muy comprensivos con nuestra causa, señor. Avísame si oyes algo más interesante. ¿De acuerdo? Es que vamos a ver. Nada, nada, guapísimo esto, eh. Súper chulo. Súper chulo que se larga. Vale, vamos a irnos a ver un poquito lo que tienen por aquí. A ver, yo no quiero luchar con... Qué guay, tío. Qué guay, colega. Mira, esto se puede hasta leer, eh. Confusion, ¿sabes? Y yo, esto se puede hasta leer. ¿Qué dices? Me molestas un poco, eh. También te digo. ¿Esto qué es? Ah, vale. No se puede leer el libro, ok. Me está yo rayando. Vale, tenemos aquí un mapa. Un mapa que es lo azul. Entiendo que es los capas de la tormenta. Y lo rojo es todo el imperio. Como veis, el imperio tiene bastantes cosas. Soledad está ahí. Solitude está ahí. Y una zona muy buena sería Morithel. La cual, pues como dijo el imperio, creo, que sería un punto bastante importante para los capas de la tormenta. En cuanto a las capas de la tormenta, pues quieren pillar Soledad. Como veis, hombre, a ver, Soledad es una gran capital. Así que, normal. Por otra parte, tienen todo lo que vendría siendo el este, más o menos. Faltaría un poquito la zona central. Y obviamente el oeste, pues es todo imperial. Así que, bueno, de momento más imperio. Pero es que es lógico también, ¿no? De momento al menos es lógico. Por supuesto, en todas estas, aunque estén conquistadas por el imperio. Pero seguramente habrá gente que sea capas de la tormenta. O, al menos que no, aunque no lo hayan dicho, estén a favor de los capas de la tormenta, ¿no? Galmar, puño de piedra. ¿Tú qué? No, no, yo tampoco estoy seguro. Pues ya me lo están diciendo. Ya me lo están diciendo. Bueno, bueno, bueno lo que tienen aquí. Vale, me voy a ir porque, obviamente, no me quieren. Está clarísimo. Vamos a hablar con este señor, Horley. ¿Qué haces por ella? ¿Por Ulfric? Ah, nada oficial. Nos conocemos desde hace años. Él valora mi forma de pensar y yo se lo agradezco. Yo no tengo mentalidad guerrera. Y creo que a él le gusta tener una opinión inexperta de vez en cuando. Tal cual, ¿eh? Me crié aquí. Es más frío que Atmora. Pero así la barba crece más fuerte. Estos muros encierran mucha historia e intentamos seguir creando una. Tenemos suerte de estar vivos. Así la barba crece más fuerte. Vale, no quiero trabajo, gracias. Se habrá alargado el... Yo, 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 cuánto guerrero, ¿no? ¿Y tú qué pasa, aventurero? Hola. Es Ben Hinderson. Nada, nada. Simplemente que me molas tu colgante de... De... De talos. Es un colgante de talos, ¿no? Si no me equivoco. Había visto un mago por aquí. ¿Este a dónde va? ¿A dónde vas tú? Palacio de Reyes. Piso superior. Vale. Allí estará tal. Pociones de Freya. Vamos a ir para allá. A ver qué tenemos. O sea, a lo mejor tenemos allí al mago y así podemos, no sé, hablar con él, venderle cosas también. Este es... Bueno, no. Esto es una zona de pociones que tiene aquí de cosas para robar. O sea, me apetece mucho como robarle, ¿sabes? Pero vamos a intentar rolear un poco y no robar nada. Esta es Freya. ¿Qué tienes a venta? Bueno, no me ha dicho de que esté enfermo ni nada. Con lo cual eso es... Eso es bueno. Vamos a intentar usar su... Ah, que tienes ahí una... Bueno, bueno. Secretillos. ¿Y ahí qué hay? Dagan, ¿no? Entiendo. Vale. No tienes una de estas de pociones... Chica. No tiene... Nieve por ahí, ¿sabes? Por la cara. No tienes cositas y ahí no puedo ir yo. No, no puedo ir. Es simplemente algo visual. Vale, pues vámonos. O sea, sin más. No sé si esto es que está cambiado con los mods. Pero está claro que estas estatuas, por ejemplo, no estaban. Y molan bastante. Y la guardia está ahí, o sea, a tope. ¿Cuarteles de Ventalia? Va a ser que no. ¿Y por aquí qué tenemos? Madre mía, qué camino, ¿no? Vale, las cocinas. Las cocinas. Ok. Pues nada, nada. Estupendo. La araña va a su ritmo. Ok. Luego por ahí eso ya lo hemos visto. Por ahí también. Vamos a... Es que claro, el Yard... Vamos a ir para acá. A lo mejor el mago está al lado del Yard también, ¿no? Pero me gustaría hablar con el mago a ver si tiene alguna misión. O algo. Este es el mago. Este es el mago. Es lo más importante en este mundo. Siempre hay más por conseguir si buscas en los sitios adecuados. Total, ¿eh? A ver, quiero entrenarme en magia de destrucción. Este que me entrena. Destruyado con qué o con quién practicas. Destrucción. Nah, tío, no. Prefiero subirla poco a poco. Más que nada porque ya la tengo. Mira el banquete que se están metiendo aquí. Ese es el mago, ¿no? Aquí falta el... Hostia, ¿me podría sentar yo aquí? No, ¿no? No me deja. Como me haría. Vale. Yo pretendo dejar de hacerlo ahora. Diga lo que diga el imperio. Vale. ¿Y tú, capitán? La gente me llama capitán porque antes era marinero. ¿Cuáles son los ciudadanos más importantes de Ventalia, por ejemplo? En la posada se aloja un escritor llamado Adonato. Ha publicado una serie de obras de ficción histórica. Adonato. Los clanes Escudo Quebrado y Mar Cruel gestionan la mayor parte del oro que pasa por la ciudad. Y, por supuesto, tenemos a Ulfric, Jarl y futuro rey supremo. Y futuro rey supremo, ¿eh? Ah, y esa entrometida, Viola Giordano, mete las narices en los asuntos de todo el mundo. Que, por otra parte, es lo que le ha permitido ganar tanta importancia. Vale, ¿qué clase, capitán, eres? Bueno, de ninguna. Al menos ya no. Esta gente me llama por lo que hacía antes. Fui marinero muchos años. Gané dinero como comerciante y con el tiempo me compré mi propio barco. Ok. Cuando me retiré aquí, a Ventalia, la gente me conocía por Capitán Tormenta Solitaria. Y se me quedó el nombre. Claro. Vale, que se puede hacer en la ciudad. Si lo que quieres es pasar el rato, dale unos cuantos septín a Calixto y echa un vistazo a las rarezas que ha traído últimamente. Calixto. Si necesitas mercancía, tenemos un mercado. Si lo que buscas es comida caliente y una cama blanda, está el salón El Calor de la Vela. El Calor de la Vela. Ok. Allí nos hemos visto, por cierto. Estupendo. Estupendo. Uy. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Aposento abandonado. Bueno, no vine a entrar, ¿sabes? Qué mal rollito. Y este pobre ahí con la bandeja sujetándola. Hola. Este es el mago, ¿no? Tiene aquí laboratorio de alquimia y tiene aquí encantador arcano. Vale, pues... Uy, 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 uy. Aquí tiene muchas cosas, ¿no? Polvo de hueso, sales de fuego. Eso lo necesito. ¿Me ve o no me ve? Ostras, no sé si me ve, ¿eh? No sé si me ve. F5 por si acaso. Vale, vamos a usar el laboratorio de alquimia. Con la tontería. Y lo que tenemos que hacer es probar todo esto, ¿no? ¿O cómo va? Ah, vale. La poción. Ah, esto nos da poción. Poción de efecto desconocido. Vale, creo que lo que tengo que hacer es probar todas las cosas estas, ¿no? Ah, qué coñazo. Bueno, salimos. Salimos, salimos. A ver, yo creo que ese está empanadísimo. Así que... Vamos a intentar robar esto de aquí. Y ya estaría. Polvo brillante y... No mucho más. Vale, vámonos. No queremos aquí nada. A ver. Otra zona por acá. Ostras, estos no lo saben, ¿eh? O sea, los soldados como que no lo sabían y tal. Ok. Y por aquí que tenemos la salida, ¿no? Piso superior. Es que no sé si hablar con... Es que, claro, Ulfric... Como que no quería nada, ¿no? Palacio de los Reyes. Por ahí hay una zona de bajada. Pero bueno, vamos a pasar de esto. Y vamos a hablar con... Avento Aretino. Es el que has ahí detrás. ¿Por qué aquí hay gente? Soldado, soldado. Y este tiene un aventurero. Sí. Nada, nada. Está por aquí. Este es el barrio Gris. Soy marinera en el viento del norte. Hemos atracado un tiempo en Ventalia. Valdesea. Ok. Sí, pero igual aquí no es tan agradable. No, este es el barrio Gris. Por aquí se supone que hay una zona. Por mi herida de guerra, claro que sí. Ven en Hull House. El trabajo en la granja es muy duro. Me gusta relajarme cuando puedo. Pero todavía tengo que escuchar a mis hermanos quejarse de las injusticias. Total, ¿eh? Vale. Por aquí nada. Entiendo. Buena. Ah, mira. Aquí va a estar la... New Ginny's Corner Club. Club del cuerno, ¿no? Creo. Te equivocaste. Total, ¿eh? Que es el barrio Gris. Lo conocemos. Pero has pensado en volver a Morroby. Claro, tío. Aún así, a pesar del injusto tratamiento que recibimos de Ulfric y de sus secuaces, tengo vínculos en este lugar. Anda. Probablemente sea peor hacer el petate y marcharme que quedarme. Bueno, pues ya está. Ambaris no es capaz de regentar el garito él solo. Ambaris es este, ¿no? Vale, y el barrio Gris, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Donde viven todos los elfos. Una barriada mísera es porque lo es. Solo muestra desprecio por todo el que no sea nórdico. Hombre, no ha parecido tampoco que sea así, ¿no? Pero bueno. Yo hago como que no he oído nada y tú me dejas en paz. Trato hecho. Tal cual, ¿eh? Te ha caído la boca. Vale, esta nos conocimos antes. Voy a hablar con este tío, Ambaris. Otra vez Kratos. ¿Ha habido asesinatos en Ventalia? A mí nada de eso me importa. Hasta que alguien ataque a un Doommer, dejo que Ventalia se las arregle con sus propios problemas. Un Doommer. O sea, porque el Doommer es una de las razas de elfos oscuros, ¿no? O son los propios elfos oscuros que también se llamarán Doommer. La verdad es que no estoy seguro. ¿Por qué hay tantos elfos oscuros por aquí? Bueno, ya lo sabemos. Y no te más íbamos a estar. Cuando la montaña roja se quemó, apenas se podía respirar en Mojave. Ah. Así que nos vinimos al oeste. Un volcán. ¿O qué? Era la primera ciudad que había en esa ruta y aquí estamos. Claro, porque... Si hubiera sabido que los nórdicos iban a ser tan pocos hospitalarios, habríamos pasado de largo. Claro, entiendo que Morrowind estará al este, ¿no? Y por eso han llegado aquí. ¿Cómo tratan los elfos oscuros... A los elfos oscuros? Bueno, tú mira dónde tenemos que vivir. Sí, sí. O sea, fatal, ¿no? Con lo de conseguir que algún guardia te ayude. Incluso intenté que Ulfric bajara hasta aquí para ver toda esta miseria. Sí. Pero el señorito supremo no encontró un minuto libre en su agenda. A ver, también yo lo entiendo que es complicado, ¿eh? O sea, yo también lo entiendo. O sea... ¿Dónde puedo aprender? Te ponía ahí. ¿Dónde puedo aprender más sobre magia? Eso ya lo sé. Vale, pues... Pues nada, me voy, ¿no? O sea... Nada, nada, nada. Dios. O sea, no me rayé. He venido aquí porque me han dicho que había una zona para beber y tal. Ámbaris, ¿no? Sí, vive, ¿no? Debe de ser la primera vez que vienes por aquí. O sabrías que no dejan que los míos vivan. Sí, sí, lo sé. Lo sé, lo sé. Vale, vale, vale. No te repito. Hola. ¿Son todas chicas o qué pasa? ¿Esto qué es? Ah, esto es un comercio, ¿no? Un comercio. Vale. Hola. Ya, ya, lo sé, lo sé. Y aquí tenemos la salida a Skyrim. O sea, tenemos otra puerta. O sea, podrían atacar por ahí, ¿no? Podrían entrar los imperiales por esa puerta y liarse a puñetazos. Vale. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Porque me estoy rayando un poco. Busca el objeto, la espada de la reina Freydis, por cierto. Freydis como nuestro corcel. Y vamos a irnos a Aretino Residence. Que es aquí a la izquierda. O sea, vale. Estoy en el barrio gris, así que vamos a pasar del barrio gris. Un poquito. O sea, pobrecillos también, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y nos vamos por aquí a Aretino. Que creo que estaba aquí a la izquierda, ¿no? Creo que tiene que ser esta de acá. Aretino. Vale. Vamos a... Vamos a dormir. Vamos a hacer así. ¿Vale? Vamos a esperar, mejor dicho. Y vamos a ver qué tal. O sea, siento ser tan lento. Pero bueno, me gusta tomarme mi tiempo vendiendo las cosas y todo el rollo. Vale. Y ya está. Y guardamos por si acaso. Y punto. Muy fácil. A lo mejor se ha encerrado, ¿sabes? A lo mejor se ha encerrado el nota. Vamos a abrir. Ojo. Ojo, niño. Estoy tan cansado. Se ha cortado las venas, ¿vale? Madre, santa madre, envíame a tus hijos, pues los pecados de los indignos deberán purgarse en un bautizo de sangre y miedo. Greloth, vieja bruja, recibirás tu merecido. La es... Por fin. Mis plegarias han encontrado respuesta. No, ha sido casualidad, pero... ¿Qué pasa? Ha funcionado. Sabía que vendrías, lo sabía. Repetí el sacramento negro una y otra vez. Con el cuerpo y esas cosas. Entonces apareciste. Uno de los asesinos de la hermandad oscura. Sí, claro. No soy... No soy quien... Pues claro que sí. Recé. ¿Y tú viniste? Así que ahora vas a aceptar mi encargo. A ver, ¿qué encargo, amigo? Mi madre murió. Yo ahora estoy solo. De eso me he enterado. Por eso me mandaron a ese espantoso orfanato de Riften llamado Salón de Honor. Lo dirige una mujer mala y cruel. La llaman Greloth la buena. Pero no tiene nada de buena. Es muy mala, ¿no? Se porta muy mal con todos nosotros. Así que me escapé. Vine a casa y realicé el sacramento negro. Y ahora tú estás aquí. Y puedes matar a Greloth la buena. Que mate a Greloth la buena, tú. Bueno, si eso nos lleva a Riften, eso me gusta. Claro, lo que pasa es que no soportabas a aquella bruja, ¿no? A Greloth la buena se le iba a la olla. Vale, pues voy para allá. Venga, sí, ¿por qué no? Tenemos aquí unas mochilitas. No sé si podré pillar aquí cosas. O sea, aquí pone robar o algo. Aquí no pone robar nada. O sea, es que esto tiene que estar más abandonado que todo, ¿no? Así que eso me lo pillo. Esto lo puedo pillar. O sea, no me dice nada. Sales de escarcha, me la pillo también. Lavanda, un poquito de lavanda. Que eso está muy bien. Y ya está. Y ya estaría. Vámonos. Pobre chaval. Pobre chaval, tío. Y por aquí ahí tenemos... Bueno, no he saltado. Pero en fin, creo que no hay nada. Ahí arriba, ¿vale? Vamos a ir a Riften tranquilamente. Un nuevo día aquí en Skyrim. Y además soleado. Como a mí me gusta. Sin caer nieve. Vale, vamos a dejarnos caer por aquí. Epa, sí señor. Aquí tenemos una chica. ¿Qué pasa? Hola, señora. ¿Te gustaría comprarme unas flores? Por favor. Joder, claro. Venga. Aparta, cachorro. A ver, te voy a comprar una. ¿Cuánto cuesta? Me he asustado, ¿sabes? He visto aquí 190. Me he asustado. Vamos a comprarte todo. Mira, te compro todo. ¿Qué cojones? ¿Quién eres? A ver, ¿dónde están tus padres? Joder. Joder, chaval. En serio, qué deprimente esto, ¿no? Puedo adoptarte si quieres. ¿Qué pasa? Voy adaptando gente. Venga. Además, tengo un par de camas. Así que no. Sí, tengo una casa en carrera blanca. Caray. No, lo dices en serio. ¿De verdad que no te importa? No, venga, ma. En realidad puede que no sea el mejor momento. No, no. Desde luego que sí. Hija mía. Sí, gracias, mamá. Te prometo que seré la mejor hija del mundo. Qué guapo, tío. A fregar, niña. Voy a coger mis cosas y despedirme de todos. Nos veremos en casa. Gracias. Muchas gracias. Y está tú feliz, ¿sabes? Venga. Vámonos. Vale, vámonos a Skyrim. A Skyrim, gente. Para irnos a Riften con un buen paseíto también. Aunque no sé si llegaremos a Riften. Pero más que nada porque en media hora me tendré que ir. Pero vamos a ello, ¿no? Vamos a ello, sí, señor. ¿Dónde cojones estoy, sabes? O sea, esto es Skyrim. ¿Dónde cojones estoy tú? Hola, chaval. Un asgardiano. ¿Acardiano, eh? Asgard... No, eso es de Akar. Un reptiliano, ¿no? Sí, sobre todo aquí, ¿no? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Argoniano, eso es. Un reptiliano en el garito de la esquina de Nueva Anísis. Comprobarlo me llega. Ah, que él nota es alcohólico. Es alcohólico, tú. Olvídalo o qué. No sé, es que el pobre venga a traeré. Gracias, estaré esperando por esa botella. No me quejaría si volvieses con un poco de escuma. Roba un objeto, escuma de doble destilación para tal. Vale, ¿es dónde está? Vamos a verlo. Inocencia perdida. Mata a Greloch, la buena. Y luego lo del escuma. Se nos... Se nos ponen... O sea, se nos... Uf. Se nos amontonan las misiones, ¿eh? Aquí, como vemos, muchos argonianos, que los pobres... Por supuesto... O sea, ya sabéis que los nórdicos de aquí son súper racistas ante... Ante los elfos, sobre todo, pero también ante los... Ante todos los que no sean iguales, ¿no? Vale, no sé dónde ha dicho realmente, ¿no? Se supone que era por aquí, pero... En fin, vamos a alargarnos. Vamos a alargarnos de aquí y ya volveremos. De momento me voy a ir a Riften, que además creo que Riften me va a molar bastante. Vamos a ver hacia dónde tengo que ir, porque ahora mismo estoy un poco perdido. Estoy aquí... Ah, vale, estoy en el puerto. Esto es lo de robar un poco de escuma. Lo hacemos ya, tío. O sea, es aquí al lado, ¿no? Venga, va. Ay, qué fría está el agua. Y además la corriente me llevaba un poco. Venga, vamos a hacerle ese favor. Clancho, ¿eh? Otro día, otro sexy. Tranquilo, tranquilo. Se acojona al pobre, ¿eh? Vale, vamos a ir por aquí. Vale, y vamos a hacer esta pequeña misión. Y ya luego, pues, vemos qué pasa, ¿no? Ya luego vemos qué pasa. Además, vamos a hacer un viaje rápido hasta la zona de las caballerizas. Tengo que recoger mis cosas y despedirme de todo. Sí, sí. Pero, hija mía, espabila, que estabas ahí. Por aquí, vale. Por aquí. Pues aquí va a ser, ¿eh? Aquí va a ser. Seguramente. Aquí es, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno, claro, de esto. Venga. Pues vamos para adentro. Bueno, no me han caído bien, así que. Vale, una botella de espuma. ¿Dónde está la botella de espuma? No voy a intentar no poner ayuditas ni nada. Relato de la cocina roja. Vamos a leerlo. Discreción aumenta, a tope. A tope. Robar. No, no, no. Es que no sé si me está viendo alguien. Vale. Paso, paso. No me interesa tampoco el libro. Vale, vamos a ver si... Ah, por aquí está. Bueno, como para encontrarlo, ¿sabes? Me cago en panini. Menos mal que tenía esto activado porque no lo iba a encontrar. Juego en la cena. En la cena no se juega, ¿eh? Muy mal. Aumenta la alquimia. Sí, señor. Habremos sabido hacer algunas cosas. Armadura imperial. ¿Qué dices? Pero, ¿cómo es la armadura esta? A ver. Ah, en la normal, ¿no? Vale, vale, vale. Digo, espérate que a lo mejor es una armadura toguapa, ¿sabes? Pero, ¿qué hacen aquí con cosas imperiales, tío? Qué raro, ¿no? Bueno, vámonos. Que la araña me está poniendo nervioso. Y vámonos que nos vamos. Vale, aquí en la zona de esta eventaria hay una espada y tal. Pero me parece que no hay nada que hacer. Está todo en el exterior. Así que, venga, vamos a hablar con el tío este. Con el argoniano. Le vamos a dar lo que vendría siendo la botella de... Que no me rayes, niña. Que te desadopto, ¿eh? ¿A que te mando el internado de Riften de nuevo? Ah, no, ese era el avento aretino. Bueno, pues, mejor. Así no lo conoces. Que te pongo con la tía esa que es la buena. Pero en realidad es malísima. Vale, ¿dónde está el colegui? Tiene que estar por aquí, ¿no? Ah, vale, está ahí. ¡Ey! Toma, anda. Vale, ¿y qué? ¿Completado, tal? ¿Ya está? Pero no me ha... O sea... ¿Te sigo o algo? No, no, él no está ahí con la madera y tal. Ya, tío, ¿eh? No ven, mira, es que... Normal, si se portan mal con ellos, pues... Obviamente se van a portar mal conmigo, ¿no? Vale, vamos a ver si podemos irnos a algún lado. Porque me gustaría pillar... Ala, 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 ala. Si tenemos que ir aquí. Vale, pues vamos a irnos para acá de momento. Vamos a colocar a este marcador. Y luego tenemos aquí otro. Que es el santuario de brillo de los antiguos. Que habrá nuevas armaduras y a lo mejor son muy chulas. Y luego tendremos que ir a Riften. O sea, vamos a esta zona pantanosa. Y luego iremos por estos caminos, ¿no? Entiendo. Y llegaremos hasta Riften. Aquí tenemos el mirador de lengua perdida. Y por aquí investiga la cueva de arriba del cristal. O sea, tenemos aquí unas cuantas cosas. Y una casa por ahí. O sea, tenemos muchas cositas que hacer. Así que vamos a ello. Sin más tilación. Que chulo, ¿no? Venga. Ale, jopa. Ale, jopa, a la jopa, a la jopa. Vale, vamos a ir por el camino. ¿Vale? Mejor ir por el camino, gente. Y vamos a aprovechar ahora que, bueno. No está lloviendo. Mejor dicho, nevando y tal. Granja de la jarra de Brandy. Nuevo descubrimiento. Seguramente tendrán unos problemitas. Estos calentándose. ¿Estos son callitas? Ay, que son callitas. Qué gracioso. ¿Y este callita qué? ¿Tendrás problemas tú también? ¿Trabajas para Risad? Fue él el que contrató al resto. Y pagó mis mercancías. Así yo dirijo la caravana. Pero le pago a Risad un porcentaje de mis beneficios. Lógico. Lo digo sin amargura. Pues fue Risad quien me salvó de una vida de esclavitud a bordo de un mercante. Entiendo. Estoy muy agradecido por disfrutar de la vida que tengo. No tiene nada que ver con el viejo de un órfano perdido en las calles de Corinth. Vale, espérate que se nos ha complicado esto un poco, ¿eh? Vas a morir. Vale, esto se nos ha complicado muchísimo. Esto se me ha complicado un montón. ¿Dónde tengo las espadas? Escudo de seductor. Vale, esto lo puedo poner ya. Y me lo puedo poner. Ok. Y luego esta de aquí. Tengo la espada de Ciri. Pero necesito la otra espada. La espada nueva. ¿Dónde está la espada? A su teortiga no. Espada oscura. Esta es. La ponemos y nos la equipamos ya. Vale, ahora, ahora, ahora. Que está ocupado. Vale. Lo hemos protegido bien. Vale, cuidado, cuidado. Venga. Vale. Aprovechamos para curarnos. Madre. No huyas, ¿eh? Vale, le damos otra vez. Y ponemos la espada. La espada, la espada. ¿Dónde está la espada? Aquí está. Le ponemos la espada. Vamos. Ah, esa me ha dado bien, ¿eh? Esa me ha dado pero bien. Nivel, nuevo nivel. Ojo. Vamos. No. A callar. A callar ya. Vale, 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 vale. Lo tenemos, ¿eh? Está ya tocadísimo. No te vayas. No te vayas, hijo de... Madre mía, madre mía, madre mía. Vámonos, ¿eh? Critiquísimo eso, ¿eh? No huyas. No huye, no huye, no huye el notar. A callar. ¿Vamos? ¿Vale? Nos cubrimos. Nos puede matar de un mordisco, ¿eh? Venga, a callar ya, he dicho. Ojo, ¿eh? Estamos a nadar. Ahí está. Ahí está. Vámonos. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Dale, dale, dale! Vámonos. Sí, señor. Y no hay nada. Además había visto algo semejante en toda mi vida. Entonces, de verdad ha muerto. Ha muerto. Me lo he cargado yo. Sí, señor. Bastante épico. Y lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? No te acerques demasiado. Cuidado, no está tan... ¿Qué dice? La otra. Sí, señor, ¿eh? Hueso de dragón. Lo pillamos todo. El dinerito. Flecha, flecha. Escama de dragón también. Y esto realmente no es interesante. ¿O sí? Llevamos mucho peso. Pues ya si llevamos tanto peso, nos lo llevamos todo. Me cago en todo. Habría que... Joder, chaval. En serio. Tío, qué coraje de peso y de todo, tío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy un momento a carrera blanca. Dejo las cosas. Vamos a ir a carrera blanca un momentín, ¿sabes? Porque es que tenemos tanto equipo ahora que... Y así dejamos a la araña. Y nos traemos a alguien con nosotros. Que eso también puede ser buena idea. A ver si no se nos muere, claro. Necesito aprender a abrir cerraduras. No, gracias. Y luego esta chica. Bueno, ok. Vale, vamos a hacer entonces lo siguiente. Y es en cuanto a magias. Me voy a poner paso largo. Vale. Vale, eso era. Y vamos a hablar con el callita este. Que entiendo que no se ha movido, ¿no? Porque para qué se va a mover. Ah, pues sí que se ha movido. Vale, vamos a pasar un tiempo. Porque lo están flipando ahí. Así que... No, no ha vuelto, ¿no? No han vuelto. ¿Siguen flipándolo o qué? ¿Siguen quietos aquí o qué? ¿Y yo? ¿Estáis tontos? Están tontos, ¿eh? Vale. ¿Cuál era? ¿Era este? No, era el otro, este. Vale. ¿Qué? La flipaba lo del dragón, ¿eh? Mira, ya se van. Los soldados se cuentan entre nuestros mejores clientes, ya que les ofrecemos suministros y mercancía que no pueden obtener de otra forma. Entiendo. Lo de venir aquí, ahora que estas tierras están sumidas en el caos, fue idea de Rizad. Total, ¿no? Donde otros solo veían peligros. Él veía oportunidades. Y es que es así, en verdad. A ver, a ver si le podemos vender cosas, tío. Porque estaría bastante bien, por ejemplo. Bueno, vender o comprar también, ¿no? O sea... No, esto no me interesa, no me interesa, no me interesa. Mira, ¿esto qué es? Arvidir cerraduras. No me interesa para nada. Algo más, las botas. El aguante aumenta en 40 puntos. Esto lo quiero. No sé si pillarlo. Cuesta mucho, 400. Pero yo qué quieres que te diga. Lo voy a comprar. Ya está comprado. Vale, ¿qué cosas más tienes? Es que, y yo, el aguante aumenta en 40 puntos. Eso está bastante, bastante bene, ¿no? Además, lo podemos desencantar y aprender más en el futuro. Y potenciar y todo el rollo. Los arcos infligen un 20% más de daño. Esto es la brutalidad. Me lo voy a pillar también. A tomar por cul. Ya está, se me ha ido la olla, gente. ¿Para qué tenemos el dinero? Para gastarlo. Vale, vamos a venderle cosas. Vamos a venderle cosas. Lo que más pese. Vamos a venderle, por ejemplo, las botas estas. Esto no, por supuesto. El casco este. Se lo podemos vender ya, ¿no? Me queda con el otro casco. Y además tenemos algunos que... Además, armadura pesada. Fuera. La élfica mola mucho. Me la voy a quedar. De momento, además, pesa poquito. Y vamos a intentar venderle cosas que pesen más. Ejemplo, armas, ¿no? Tenemos esta arma que sí, venga, se la voy a vender. Le voy a vender también la chuela. El arco oscuro le vamos a vender todo menos uno. La daga también. Y ya está. Yo tampoco tengo mucho más, ¿eh? O sea, mira todo el dinero que tiene el nota este. Pero, a ver. Vale, los pergaminos se los puedo vender. Pergamino nublar mente. O sea, es súper importante el pergamino ese, ¿no? Luego tenemos corazón de Draedra. Fíjate por cuánto lo vendo. Vino alto. Venga, también te lo vendo. Que no lo quiero. Y luego tendría más cosas. Pociones y cosas así. Pero que eso no es tan interesante. Se ha quedado con 300 y pico, ¿eh? Las notas de Jolften y tal. De momento, no me interesa mucho. Y por aquí escamas de dragón y tal. Pues... Es que mira, tenemos todavía 312 de peso, ¿eh? Es una locura. Vamos a venderle el comillo de Hawker. Tampoco es que, no sé. La vasija, por ejemplo. Que no las quiero para nada. La locuencia aumenta a 43. Genial. Y esta mierda. Ah, no. Esto es importante. Vale. Pues ya estaría. Ya estaría prácticamente. Que el arco oscuro... Tampoco es que me guste mucho, ¿eh? Fuera. Y ya estaría. Vale. Y el mod nórdico antiguo también me mola. Pero lo voy a vender. ¿Qué cojones? La piel del oso también la vendo. La bota de cuero, ¿no? Por supuesto. Éxito al robar. Piel de ciervo. También sería interesante venderla, ¿no? Venga, fuera. Colmillo de Hawker fuera también. Los guantaletes. Esto de Ciri. De momento me lo voy a quedar. Y... Ah, mira. Aquí tengo un montonazo de guantes. Es que fíjate lo que pesa, ¿no? O sea, pesa nada prácticamente. Y tengo... Tengo uno superior. O sea, tengo superior. Tengo... Vale, me voy a quitar este. Y de este me voy a quitar ninguno. Ya está. Pues eso es. Ya está. No te puedo vender más nada. No podemos hacer negocios con nosotros. Pero bueno, ya me siento ligero. Sí, señor. El caballo no sé dónde está, pero vamos a llamarlo. Que venga. Que estaba por ahí. Y aquí viene. Perfecto. Y vámonos que nos vamos. Me cago en panini. Que no me queda... Aviso para moverte. Te faltan 240 y tantos pasos. Vale. Me quedan unos 10-15 minutos, tío. Qué putada. Vale. Habría que irse hacia... Es hacia allí, ¿no? Entiendo. Ah, sería este camino. Bueno, este camino. Nah, nah. Chulísimo, ¿eh? El dragón. O sea, nos lo hemos cargado bastante, bastante bien. La verdad. Y bueno, es todo recto. Vamos a intentar hacer esta cueva. A ver si nos da tiempo. Y en el próximo capítulo, pues, llegaremos a Riften, seguramente. El próximo capítulo quizás pueda yo jugar un poquito más tiempo. Pero bueno, sigamos este camino extraño. Porque veo ahí cosas raras. Pero bueno. Veo cosas ya raras. Por cierto, espérate que no me quiero yo perder. Vale. Tenemos que girar un poco a la derecha. Vale. Imagino que... Oh, ahí tenemos una zona. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un lobo detrás. Bueno, ok. Arboleda de kings. Nuevo descubrimiento. Bueno, al menos lo hemos descubierto. Y así... Y yo... Parate ya, ¿no? Un poco. Vale. Y el camino no se divide, ¿no? No hay ninguna bifurcación por aquí. Me interesaría una bifurcación. Y yo te voy a matar al final, ¿eh? No me seas pesado. No puedes irte a cazar conejos como ese lobo de ahí. Que ahora me va a matar. Ahí tenemos un gigante, ¿eh? Vamos a hacer un F5. Que no quisiera yo enfrentarme contra el... Contra el gigante este. Que está tan tranquilo ahí con él. Sí, sí. No te preocupes. Cárgate tú a los lobos, por favor. ¿Qué están haciendo los lobos? Ah, que se han ido a por los... Muy bien. Se han ido a por los gigantes. Perfecto. Tenemos ahí un diente de sable. Que tampoco me interesaría yo que me atacase. Y tenemos por aquí cosillas interesantes, ¿no? Campamento de risco vaporoso. ¿Vale? Más zonas por aquí que obviamente vamos a huir. Porque mira este... Mira este carromato, ¿sabes? A ver. Algo de curiosidad sí que tengo. Y si no les molesto, también puedo pillarlo. Porque van a su rollo los gigantes, ¿no? O sea que... Eh, ok. Era menos. Era menos. No sé si por aquí... No, más. Menos. Así. ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver. Que se me complica este, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora, la primera. Sí, señor. Vámonos. ¿Qué tenemos aquí? Lingote de Coridón. Pergamino. Y fuego de mago. Que también lo podemos vender. Valor de 1.500. O sea que lo podemos vender por bastante. Entiendo. El libro de los Daedra. Importante este, ¿no? Azura. Su ámbito tal. Esclavicus Bile. Su ámbito. Boesia. Creo que esto lo hemos leído ya. Ircirne. Su ámbito en la caza y tal. Vamos a pillarlo por si acaso. Y aquí tenemos una mochila. Qué cojones. Qué susto, ¿sabes? Venga. Cojones. Ya, hombre. El maldito lobo, tío. Qué susto que me ha pegado. Los lobos me asustan, ¿eh? Vale. Buscamos la mochila. Anillo de plata. Genial. Poción. Y relato. Argoniano. Vamos a pillarlo que es el volumen 1. Y aquí un libro que es... Callita. Ostras, que aquí ha muerto un callita. Pobrecillo. Oro. Maza de acero. Tal. Vale. Vamos a apartar a este señor. No puedo apartarlo. Sí, sí. Sí que puedo. Lo hemos puesto todavía peor, ¿sabes? Ahí está. Ahora sí. Auténtica. Valencia. Vamos a pillar el volumen 2. Que está cercano al 1. Y ya está. Y aquí viene un pobre caballo. Que ha pillado. Podríamos pillar la piel, pero no tenemos mucho peso. Así que nada. Y la reina loba. Vale. Ventalia y Riften. Riften por allí. O sea que vamos más o menos bien. Como digo, podríamos enfrentarnos a ese gigante. Yo diría que no, ¿eh? Me da un poco de miedo. Vale. Estamos yendo por el camino de Riften. Pero nos hemos separado bastante. Así que vamos a pillar primero. Ya que tenemos esta zona controlada. Vamos a pillar primero la zona de aquí. Tenemos una zona de dragones. Por ahí. Vamos a ir para allá. Ah, que tenemos un dragón ahí también. Ok. Pues estupendo, ¿no? Vamos a intentar matar a dragones. Hoy toca matar dragones, gente. Corre, 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 corre. Uy, que se choca el caballo. Qué buena animación de choque. Por cierto. Vamos a pillar un poquito la altura. Vale. Y es ahí. Ok. ¿Dónde estás? ¿Vamos? No le hemos dado, ¿no? Entiendo que no. Pero, ¿a dónde va? Ah, que se está enfri... Bueno, bueno, bueno. Tenemos que aprovechar eso, ¿eh? Tenemos que aprovechar eso. ¿Qué hace? Párate, párate, párate. Asquerosa. Tenemos que aprovechar... E ir a por el dragón, tío. No le hemos dado. Madre mía, como sopla, ¿no? Y sopló, y sopló, y sopló. Vale, vale. Hay que aprovechar, ¿eh? Que está yendo a por esta gente. Para matar a uno u a otro. Vamos a intentar buscar el crítico. Y de hecho, vamos a ser inteligentes. Y vamos a ponernos las nuevas armaduras. Que teníamos por aquí, que era este. Y esto me lo voy a poner ya. Equipamos. Y tenemos ahora un 20% más de daño. ¿Le he dado? Sí, ¿no? No sé si le estoy dando, tío. A esa seguro que no. Y esa seguro que tampoco. Vale, vale. Imagino que seguirá yendo para allá. Creo que no le doy, ¿eh? Es que la puntería aquí, no sé muy bien cómo va. ¿Se larga? No, 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 no. Viene para acá. Viene al ataque de nuevo. Está ensangrentado, ¿eh? Le han tenido que dar de leche al gigante, tú. Venga, vamos. Baja. ¿Pero a dónde vas? ¡Pero a dónde vas! ¡Pero a dónde vas! Vete más lejos, ¿no? Vete más lejos, tú. ¿Dónde está? Vale, está ahí. No, le he dado, ¿no? Le ha dado el gigante. Creo que le ha dado el gigante. Bueno. Uh, 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 cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, 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 máximo. Cuidado, máximo. Vamos a pillar un poquito de vida, ¿eh? Vamos a pillar un poquito de vida. Que me lo conozco esto. Ah, qué mamón, qué mamón. Qué bien lo hace. Buena, 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 buenísima. Vámonos. Vale, ahora que no venga por mí, ¿eh? El otro. Buenísima. Madre mía, toda la ayuda, gente. Toda la ayuda. Vale, pillamos todo esto y pillamos todo esto. Y ahora, obviamente, llevo demasiadas cosas. Pero no veas tú, loco. Madre mía, cómo nos han ayudado. Lo que no sé es si el gigante está vivo o está muerto. Entiendo que estará muerto. Porque si no, habría venido hasta aquí el gigante, ¿no? Ahí hay un gigante. Pero por lo demás... Vaya locurón. Vaya locurón. Allí tenemos como una especie de mago. Vamos a ir para allá, que tengo curiosidad. Ese que hace ahí, tío. A ver, no vamos a intentar invadir mucho... Ah, míralo. Aquí está el gigante, tú. Hola, buenas. Vamos a hablar con este. Mag el mentiroso. Es un callita, ¿no? Mentira. Y tal cual. Vale, vamos a pillar lo que tenemos aquí, ¿no? Si podemos, claro. Podemos, ¿no? Ahora. Lobo no, gigante muerto. Mira el dinero, sí señor. Y el muena, ¿no? Vamos a pillarlo ya, total. Con todo el peso que tenemos. Dedo de gigante importante, creo que también. Para encantamientos y cosas así. Y la piel de oso, bueno, la voy a pillar por no hacerle un feo, ¿no? Y ya estaría. Y vámonos. Vámonos a la zona esa donde había un grito. Y vamos a dejar a los mamuts tranquilos y demás. Que no queremos problemas. Y vámonos que nos vamos, tío. No ve lo que está pasando, ¿eh? El próximo capítulo va a ser más largo. Lo digo ya. O sea, va a ser más larguito. Y va a estar guay. Va a estar bastante guay porque lo vamos a disfrutar muchísimo. Vamos a estar de aventurilla por ahí. Y vamos a llegar hasta Riften. Y veremos si podemos hacer las cosas de Riften o no. No sé, ya veremos. De momento tenemos que subir por aquí. Nos hemos cargado a... O sea, dos dragones y Ventalia, tío. Estupendo. Estupendo. Nada mal, ¿eh? Nada mal, para mi gusto. ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos más nada. Vale, lo pillamos, ¿no? Ahí está. Palabras de poder aprendida. Escarcha. Aliento de escarcha. Normal, ¿no? O sea, el dragón era sobre todo eso, ¿eh? Me mola el conjuntito que tenemos, la verdad. Vamos a ver qué tenemos aquí en el cofre. Es que, míralo. Qué guapo, tío. Vale, tenemos unas botas. Tenemos por aquí el grimorio de explosión de cadáver. Libera violentamente el alma de un cadáver. Desintegrándola con una explosión mágica que causa daño igual a 40% de salud máxima del cadáver. ¿Qué dices? Libera violentamente el alma de un cadáver. Ojo. O sea, puede estar guay aprenderla o venderla. No sé yo muy bien qué hacer, ¿eh? No sé yo muy bien qué hacer con eso. Pero bueno, todos no. O sea, ostras, en el caballo también puedo dejar cosas, tío. Qué grande. En el caballo también puedo dejar cosas, es verdad. No me acordaba, tío. Pues, y en la arañita también. Pero eso ya lo sé yo. Vale, con suavidad. Freydis. O sea, le he puesto el nombre de una reina, ¿no? El caballo tiene el nombre de una reina. Vale, creo que había que ir por ahí. Así que vamos a ir para allá. Y vamos a ver si podemos encontrar... Es que me tengo que ir ya, qué putada. A ver si encontramos la cueva y lo dejamos ahí, ¿vale? Justo enfrente de la cueva. Sería interesante encontrarla. Ahí tenemos una especie de ruina. Nana, eso está muy chulo. Eso Pentalia, ¿no? Creo que son una especie de ruinas. Nada, chulísimo, ¿no? Vale, está ya por aquí a la izquierda. Según el mapa. Así que vamos a ello. Y como digo, es que desde aquí se puede acceder a muchísimos sitios. Es que fijaos, ¿no? O sea, ahí está Pentalia, por supuesto. Pero es que ahí tenemos una especie de fortín o algo. Y por aquí tiene que estar la cueva, ¿no? Entendería yo que por aquí tiene que estar... Ah, ya la hemos encontrado. Esto está justo aquí atrás y da bastante mal rollito porque, como veis, hay bastantes cositas de aquí de saco de huevo de araña. Con lo cual da bastante mal rollo. Tenemos aquí un lugar bastante bonito y tenemos aquí un mamut para pillar la trompa. Y ya está. Vale, pues lo vamos a dejar aquí porque me tengo que ir más que nada. Así que, bueno, corto pero intenso al final, más o menos, ¿no? Bueno, me he quedado con las ganas un poquito de hablar más con el Yard de Ventalia. Vamos a quitarnos el casco, ¿vale? Porque es que no... O sea, por favor. Así, mejor, ¿eh? Un poquito más presentable, por así decirlo. Y la verdad es que la armadura esta me mola bastante. Habría que ver la otra armadura que era un poquito más estilo élfico. Y a lo mejor un poquito menos nocturna. Esta puede estar bien para cuando lleguemos a Riften. Así que nos la vamos a quedar. Y además mola mucho el colgante que tenemos. Que también nos mejora algo. No sé si era el robo o algo así. No me acuerdo el cuerno que tenemos. Pero mola bastante. Nos podríamos poner el cuerno de... De Yeral de Rivia, ¿no? El de... El de Witcher 3. Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado como siempre. Hoy un vídeo más o menos corto. Pero... No hemos visto tampoco muchos olores. Simplemente hemos... Dado algún... Hemos dado algún paseo. Hemos conocido al herrero. Que hemos sabido que, bueno... Compita ahí un poquito con... Con Eorlum, Melena Gris. Y que le tiene un poquillo ahí de celos, ¿no? En la competencia. Aunque Eorlum, ya sabemos que... Aunque esté en carrera blanca. Creo que es seguidor de los capas de la tormenta. Al menos por su hijo, ¿no? Ya le tenemos que encontrar al hijo, por cierto. De ese buen hombre. Así que lo haremos en algún momento. De momento nuestro objetivo va a ser Riften. Pero tenemos que pasarnos estas cuevas. Así que nada. Dejaré cositas en el inventario y demás. Y lo dicho. Nos preparamos para el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Un saludo. Un saludo. Un saludo.